Música Comenzamos precisamente con uno que me acaba de llegar al teléfono Militares ocuparon por una de las autoridades los terrenos de la familia Vecchio en el municipio Caribe del estado Monagas En la fotografía se ve al papá del embajador en Washington por parte de Guaidó como es el señor de Pelo Canoso Que es el papá de Carlos Vecchio Cuando los militares le quitaron la hacienda, es decir, le quitaron su trabajo como represalia Porque el hijo está representando a Venezuela en Washington Vamos a empezar con lo que llaman muchos en los diarios internacionales una escaramuza fallida En un trabajo de Anthony Faiola lo detalló así, dice que en las horas intoxicantes del martes 30 En la madrugada la oposición de Venezuela vio un objetivo histórico al alcance Que era salir de Maduro, estaban seguros que estaba a punto de renunciar Pero al mediodía, eso fue una mañana, un pánico sordo comenzó a surgir Dice un plan lleno de intriga y traición comenzó a deteriorarse con rapidez Leopoldo López, el preso político más famoso del país y mentor del líder Juan Guaidó Ayudó a negociar un acuerdo mientras aún estaba bajo arresto domiciliario Se había reunido en secreto, dicen, con los principales cuadros leales a Maduro Incluyendo el ministro de la Defensa, dentro de la casa de López en el este de Caracas Uno de varios lugares donde tenía lugar reuniones clandestinas El acuerdo era, los leales renunciarían a Maduro y mantendrían sus posiciones Dentro de un nuevo gobierno interino encabezado por Guaidó Dice uno de los diputados, creímos, pues él dependía de ellos, que son los que los sostienen El plan se puso rápidamente en acción un día antes, dicen los miembros de la oposición Luego de que surgieron conversaciones sobre el posible arresto de Guaidó Apenas horas después del llamado del presidente de la Asamblea Nacional Y presidente encargado, Guaidó, para un levantamiento de los militares Se dieron cuenta de que algo había salido mal Cuando el general Padrino no se presentó en el sitio acordado, ni otros militares Y salieron a la televisión denunciando un golpe, se dieron cuenta del fracaso, del complot Sin embargo, quien escribe la nota en el periódico Washington Post observa Si la trama fracasada ilustra la falta de un punto de inflexión o de quiebre en el apoyo militar a Guaidó También subraya la debilidad fundamental de Nicolás Maduro Porque Maduro ha declarado a Guaidó como un proscrito Sus fuerzas aún no lo han arrestado Y eso que hoy, cuando estamos escribiendo esto, quieren allanar a través del Tribunal Supremo de Justicia El allanamiento de la humanidad parlamentaria a más de una docena Al final fueron siete participantes en el llamado de desconocer a Maduro Pero con Guaidó no se han metido, no apareció entre esos siete Ahora, el diputado Freddy Superlano, que le comenta al periodista de Washington Post Dice que no es que fueron ingenuos, estamos tratando de encontrar una salida pacífica No tenemos armas y luego tuvimos la oportunidad, si se tiene la oportunidad de salir de un punto muerto Sin sangre y en beneficio de la gente, no tiene sentido tomarlo especialmente si no hay otro plan tangible En otros medios se informan que un misterio clave es por qué Padrino y otros dos leales de alto rango Se retiraron al último momento Algunos han sugerido, y algunos medios también, que la aparición pública de Leopoldo López Pudo haberlos asustado, describiendo su llegada frente a las cámaras Inmediatamente después de ser liberado, como un acto de gran éxito Este detalle también lo han contemplado esos medios Y señalando que López es el opositor más odiado por la gente del gobierno Y que a muchos militares, rojo, rojito, se les enfrió el guarapo, como dice coloquialmente Y por eso recularon Otros han sugerido que algunos de los uniformados con los que se conversó eran agentes dobles Que se mantuvieron leales a Maduro Eso lo comentó, por cierto, Felipe González Superlano, el diputado insistió en que no se habían retirado Porque el plan se lanzó un día antes de lo acordado Padrí no sabía que iba a suceder el 30 Hubo, sin embargo, elementos potencialmente controversiales para el acuerdo En un país donde las fuerzas de seguridad han utilizado la violencia Para reprimir las protestas calleras Lo que provocó cuatro muertes esta misma semana Mantener a los exfuncionarios de Maduro en un gobierno de transición Podría ser muy desagradable para un segmento importante de la población Por eso es que vamos a conversar con Magdaleno Pero los dirigentes de la oposición dicen que tenían que mantenerse enfocados en un solo objetivo Que era sacar a Maduro Como diría Chávez, saqué el fatídico 4 de febrero del 92 Por ahora los objetivos no fueron cumplidos 460 generales y almirantes que se reunieron con Maduro Y aquí reúno y empato de información de fuentes tan variadas Que van desde el Washington Post, la Apple, el New York Times, el Mundo, el Navío, el Tiempo ABC Y otros medios por suscripción en la web Fueron convocados esos almirantes y generales por el presidente Maduro Moro El pasado viernes al Teatro del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna La cita que estaba pautada a las 10 de la mañana fue cambiada para las 4 de la tarde Obligando a quienes llegaron a la hora de la cita pautada Lo dejaron esperando esas 6 horas dentro del lugar del encuentro del Teatro del Ministerio de la Defensa Demasiada gente para que no hubiera filtraciones de lo allí tratado Como las que tenemos aquí y tuvieron esos medios Bueno, han llegado ahora piezas de ese rompecabezas De ese tenso encuentro donde todos dicen ellos parecíamos sospechosos Maduro comparó lo sucedido el 30 de abril de 2002 Para el ministro Vladimir Padrino le pidió aplauso De pie por defender su gobierno y la constitución El otro mismo del alto mando presente fue el almirante Ceballos Hichazo El más radical contra Guaidó en su mensaje a lo interior de la Fuerza Armada Y en cadena nacional madrugadora y pregrabada Porque ahora es costumbre pregrabar por temores a la seguridad de Maduro Maduro dio ahí su versión de lo acontecido Amenazó a los traidores con cárcel y persecución Presentó el sable del general de división Manuel Cristófé Friguera Quien era jefe del SEBIN Y a quien dio de baja, dice expulsé y degradé Revelaciones importantes fueron estas dos Al traidor del SEBIN lo tenía detectado Y ese mismo día por casualidad lo iba a cambiar Yo lo había mandado y esto es grave A hablar con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos En San José de Costa Rica Igual hice con el ministro Jorge Rodríguez A quien autoricé para que se reuniera Con Elliot Abrams en Bermuda A ambos les propusieron, dice Maduro Buscarle una salida a Maduro Enfatizó que en ese encuentro fue que Christopher se cuadró con los gringos Cuando el presidente se fue Dejaron a todos estos militares y almirantes Tanto del ejército como la marina 15 minutos sin salir del recinto Luego dejaron adentro a los jefes de la red Y la SODI para instruirlos Pues al día siguiente, sábado 4 de mayo Joe Guaidó había anunciado presencia De sus seguidores en las instalaciones militares Para entregar documentos de la Operación Libertad Lo más grave que expresó Maduro Es lo que ahora ha ordenado repitan todos sus colaboradores La Fuerza Armada Nacional Es la columna central del partido de Chávez El eje de la revolución Y precisamente yo oí a Freddy Bernal Repetir esto el mismo viernes Ante la de Mil Villegas en su programa Por Globovisión La pregunta del colega Fue contundente Trajo irles a Freddy ¿Cómo harán los demás partidos democráticos Para hacer proselitismo, campaña Y poder actuar como civiles y sin armas? Fue la mejor prueba De que estamos no ante un gobierno democrático Sinto ante un organizado esquema terrible Y criminal y abusador Que no creen los votos Sino las balas Por cierto, pocas horas después Otras balas lamentablemente Mataban salvajemente A un general de aviación Y a varios soldados En el estado de Aragua Y lo trae Infobae con detalle También se preocupó Maduro En explicar los esfuerzos Y estrategias que está haciendo Para garantizar el equipamiento De la Fuerza Armada Advirtiendo que aún Con el bloqueo económico Y la campaña internacional Contra Venezuela Ha hecho esfuerzos Para mejorar el apresto operacional Finalmente trató de convencer A la oficialidad De que si él sale del gobierno Los militares perderían Los privilegios Y las posiciones de poder Que ellos ocupan Asegurando que la derecha Lo que quiere es que los militares Vuelvan a los cuarteles Se le olvidó a Maduro Que esa consigna La repitió él En una de sus tantas locuciones Tras comenzar su nuevo sexenio Pero al ver la molestia De los uniformados Que no querían dejar Sus ministerios Cargos, negocios Guisos, prebendas Comisiones Y todo tipo de corrupción Optó por olvidarla Igual que el cambio Del gabinete ministerial Al que pidió la renuncia Hace dos meses Apenas el domingo Recogían el PSUV Nuevos planteamientos Para un nuevo arranque Del nuevo gobierno De nuestro gran líder Nicolás Maduro La agencia federal De aviación De Estados Unidos FAA Prohibió Los vuelos A las aeronaves americanas Tanto civiles Como comerciales A Venezuela La razón es El temor De que Los colectivos Y algunas fuerzas Organizadas Fuera de la fuerza Armada Tienen Han usado O tienen ya En su propiedad Algunos de los Misiles Tierra aire Comprados A los rusos Y el gran peligro Que tienen Es que Esos grupos Colectivos Que no obedecen A un entrenamiento De estos Puedan provocar Accidentes O dispararle A cualquier avión A menos de 14 mil pies Por eso fue La prohibición A menos de 20 mil pies Esa fue la prohibición Esta semana Pasada Emitida por los Estados Unidos Por la Federal Aviation Administration Así que Bueno Así que Todo eso está Moviéndose ahorita En ese sentido Y por eso es que No hay vuelos De los aviones comerciales Estadounidenses O de aviación general Al país Así que amigos Cerramos así